Buenas amigos, ¿qué tal? Pues sí, de nuevo vamos a seguir con la... con esa historia de Goku. Siento que la pantalla se vea tan chiquinina, pero es que la configuración del juego... Hola, cárate. La configuración del juego no me deja poner una pantalla más grande, así que siento que tengáis que ver todo así, así de chico, chiquinino. Y, bueno, voy a ver si puedo terminar rápido con esta serie y con esta historia, porque han salido cosas molonas. He visto que han salido un par de indies to' guapos, y bueno, los indies me gustan mucho, y aunque bueno, ya en verdad no... Aunque ya en verdad, pues creo que no va a salir nada tan guapo como Ori, que si no lo habéis probado os lo aconsejo que lo probéis. Bueno, tenemos un nivel ahora mismo alto, vamos a ver... Vamos a ver si tenemos todos los atributos, y bueno, vamos a hablar con Trun. Vale, y vamos a... sí, vamos a intentar ir a por un pergamino nuevo. Vale, voy a ver si bajo un poquito el volumen de... de mi oído, ¿sabes? Porque me voy a partir el oído. Y... venga, vamos a... aquí. Mira, Tencham, ¿qué quieres? No, no, quiero que me entrenes ahora mismo, tío. Estoy con Reddit. No, porque creo que estoy con Reddit. No, ¿este qué es? Te amo un regalo por tu esfuerzo. Gracias. Joder, tío. Muchas gracias. Venga, de puta madre. Let's go. Un nuevo pergamino. Sí, ahí está Trunks. Vamos a ver qué tal. Ah, hay un problema y estoy distorsionada. Venga, vamos a hacerlo. Claro que sí. Venga. Ya. Bueno, pues... año 762. Killing, Songo Han, están ahí medio muertos. Toda la plebe. Y este... Y este... Y este... Está en pie Vegetta. Jinju. La fuerza Jinju. Ok. ¿Comí bito? With a flipando. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, estos movimientos que he llevado de desaparecer y luego aparecer de nuevo, son con movimientos rápidos del joystick a la vez del golpe, perfecto, fin, que no despejado, ah, pues mira, despejado, ah, pues, ¿ya está? ¿Solo esa? ¿Finish? No, Goku ante la fuerza de Jinshu y regresa a la salud de Jinshu hasta cierto punto, vale, pues, let's go, es Frankenstein, ¿no? ¿No? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Ya? Vale, pues, le veo a la, le veo a la de... ¡Gogun! ¡Felicidades! ¡Gogun! 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 ¡Felicidades! ¡Gogun! ¡Felicidades! ¡Ah, Leo! ¡Gracias! Este tipo detrás no me puede dar, es imposible ¡Venga! ¡Gracias! ¡Eh, eh, eh! ¡Qué poca vida me queda! Eso me ha regenerado la vida en nada de él ¡Venga! 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 Quiero pensar que voy a regenerarme la vida o algo porque es que me queda en nada de vida No me he dado cuenta y me queda esto ¡Venga! 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 Illo, Illo, está muerto, tío No me vaya a hacer eso, hombre Venga, tío, venga, ni de coña Ni de coña, lo tenía muerto ya con esto de vida, Illo Pero tan gao Venga, vamos a reintentar y vamos a darle caña No es difícil, la verdad, pero bueno, hay que estar pendiente y no hay que dejar nada Perfecto, al hacer el cambio, tengo bastante... No, no la ha hecho el cambio todavía, no No, no la ha hecho el cambio Uff, menos mal Perfecto, bueno, a ver ahora qué tal Qu nominated, un mourzo, la verdad es que todos es cremos la eduación en la vida Uff, ¡qué tal! ¡Pues vamos a tocar! Ot �ar ME, y lodió peso, y la verdad de læ mujer es muy diferente todas las preguntas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hombre, es que no lo entiendo, no entiendo por qué si estás al mínimo, ya sabéis, dejás al mínimo y atacás a los demás, porque no es lógico, no lo entiendo. Fin, perfecto, parece que ahora sí se acabó, despejado. Siguiente, ¿qué hay más? Infiltración, nave espacial y su derrota, veinte enemigos. ¡Vamos! ¡S-S-S-S-S-S-S-S-S! ¡S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S! ¡S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S! ¡S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S! ¡S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S! ¡S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S! ¡S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S! ¡S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S- ¡Gracias! 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 ¡Listo! No sé cuánto lo hemos cargado, pero bueno ¡Gracias! 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 Preocúpate de ellos, que yo me voy ¡Gracias! No tarde ¡Gracias! Sí... Sí... ¡Gracias! ¡Noaging! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Quio una Marshmapa! ¡Ah! ¡Gracias! No sé cuántos enemigos llevamos, pero... ¡Joder! Son unos pocos, ¿eh? Vale ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Oh! ¡No! 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 ¡Oh, grinning estaría medio muerto! No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Uf! Porque Krilin estaba ya... Más pa' acá que pa' allá que pa' allí que pa' acá, ¿no? ¡Joder! Bueno, otra misión más. Dentro de la propia misión. Recupera la historia y tu cuerpo. Vale, ¿derrota a todos los enemigos? Pues nada. Ahí estamos. ¡Uff! ¿Eres tal que hiciste eso? ¡Ey, ey, no no hemos ganado de проблемы! Ta vez, ¿eh? ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Suscríbete a muy bien que te mandaste. Joder, le hemos dado al tigre en un momento, ¿no? Joder, le hemos dado al tigre en un momento, ¿no? Joder, le hemos dado al tigre en un momento, ¿no? Joder, le hemos dado al tigre en un momento, ¿no? Joder, le hemos dado al tigre en un momento, ¿no? Joder, le hemos dado al tigre en un momento, ¿no? Joder, le hemos dado al tigre en un momento, ¿no? Joder, le hemos dado al tigre en un momento, ¿no? Joder, le hemos dado al tigre en un momento, ¿no? Joder, le hemos dado al tigre en un momento, ¿no? Joder, le hemos dado al tigre en un momento, ¿no? Joder, le hemos dado al tigre en un momento, ¿no? Joder, le hemos dado al tigre en un momento, ¿no? Joder, le hemos dado al tigre en un momento, ¿no? Joder, le hemos dado al tigre en un momento, ¿no? Joder, le hemos dado al tigre en un momento, ¿no? Que ataque, que ataque el otro y ustedes los creáis por detrás. A correr. Bueno, va bien un poco a la defensiva. A ver qué mascadas pegan Notaillo. Pero tío, se me he quitado, hombre. ¡Hombre! ¡Ah, tío! Es muy difícil. Fucking shit, mate. Motherfucker. ¡Puff! Pues sí, amigos. Amigos. Vale, así es muy fácil porque son muy fuertes. El problema es que yo soy demasiado flojo. Tengo que subir más un nivel. ¡Muy bien! ¡Hombre! 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 Muy bien, muy bien. Ahora sí. ¡Oh, tío! ¿Ahora qué le iba a hacer Kamehameha? Ahora será tu adversario. Bueno, vamos a ver si el guirido este tiene menos vida y le podemos dar candela a él y lo acabamos pronto. Y Vegeta mientras va ayudando al otro. Perfecto. Pues, a por el otro. Yo, pero que estoy fuera, coño. ¡Oh, en la puta! Hay que matarlo ya, como sea. ¡Oh, no, tío! ¡Qué cabezón soy, tío! Soy un puto cabezón de mierda, hombre. Me cago en... Y yo, a ver, hemos matado, hemos matado, me cago en mi vida. Hemos matado al más fácil. Y ahora estaban cargando todos a él. Y yo, de lejos, dos golpecitos. Magia. ¡Oh, me cago en la mar! Venga, vamos. Vamos a ver qué tal. ¡Vamos allá! Vamos a ver qué tal. ¡Vamos a la hiera! ¡Vamos! 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 ¿E-E, ¿Este? No... ¿Este? ¿Qué pasa? El clave de la сторонad de la contra, es una figura de la historia real. Y luego, la haciendo la técnica. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡H!!! ¡Gracias, señor, general! La falta de la bola que se deshacaba en la que se deshacaba, pero... ¡Eso es lo que hay que tener en tu cuerpo! ¡No se puede hacer nada! ¡Buenas gracias! A ver si el Son Goku se carga Hombre, menos mal que ha llegado, el problema es que ya no va a tener nada de vida, vamos Seguro Ahí está, es el problemón Los que podemos ver con torno de un millón, novedad ¡Pues enseñar el peso del mundo! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡No te pongas en el mismo sentido! ¡No te pongas en el mismo lugar! ¡Azul! ¡No te pongas en el mismo lugar! ¡No te pongas en el mismo lugar! ¡No te pongas en el mismo lugar! ¿Y eso? Oh, tío, qué mal Eso, estando en el suelo ¿No lo hace puta? Vale ¿Qué os digo? Yo ahora me escondería Es que es más, lo voy a hacer Es que como me coja Me pone fino, vamos No tengo nada, nada, nada de vida Sí, es una mariconada lo que estoy haciendo Pero es que es jodido Es jodidísimo Es que no me voy a arriesgar No me merece la pena arriesgarme Porque no me da nada Es decir, sí, me da un rango de nivel De la misión Pero no da nada Al fin, todo vuelve a ser normal Venga Y ahora con la poca vida que tengo Bueno Bueno, fin despejado Perfecto Bueno, pues esta misión Ha costado trabajito Vamos a seguir haciendo secundarias Siguiente, otra más Pues esta sí No, no, no No, no No, no 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 Descubierto, invasores, da la historia, reduce la salud, el enemigo está a cierto punto. Dime que no tengo esto de vida, porque si no la llevo clara. Vale. ¿Qué es lo que se hace? Vamos, mira. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Vale, subimos de nivel, perfecto. Eso es todo, qué decepción. Ya terminó, ya usaré tu energía, no te preocupes. Pero mira, entonces, ¿quién te cubre las espaldas? ¿Qué posolos y luchar contra nosotros? Me dices... ¿Había un bicho? No dicen nada. Da igual, deja que se vayan por ahora, mira. De momento eso es. Puff. Vamos a ver si te da. Te dejaré de vivir de momento. Lo desnivelé si vuelvo a regresarse en mi camino. Regresa, por favor. Perfecto. Perfecto. Misión Aka de 40 minutos. Están robando energía. Se rompen ese sello. El tiempo se romperá. Nada estará a salvo. O no, son unas personas horribles. El mundo nunca fue tan malvado. Bueno, hay que dar el tiempo a controlarlo. La sensación. ¿Por qué ocurrirá un camion de historia tan rápido? Vamos a investigar conmigo cuando estén listos. Bueno, amigos, pues... Aquí vamos a dejarlo. Y vamos a hacer muchas misiones secundarias. Porque tenemos que subir de nivel. Pero antes, efectivamente, antes vamos a... Mejorar atributos. Que tenemos nueve. Vale, vamos a mejorar los super golpes. Los ataques básicos. La resistencia. Los ki máximo. Y la salud. Vale, vamos a dejar el super ráfaga. Vamos a ver si tenemos un ataque definitivo que equipar. No. Vale. Pues nada. Aquí lo dejamos, ¿vale? Ya sabéis si os ha gustado. Si os estoy ayudando. O si queréis que suba algún concreto. También podéis pedir manita para arriba. Y suscribiros que también ayuda. Muchas gracias. Venga, nos vemos, amigos. No. 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 No.